¡Suscríbete al canal! Que se hará en grupos de 300 personas, bueno, de 25 personas, pero atacaremos a 300 personas en un mes aproximadamente. La idea es cerrar este año con 600 taxistas capacitados en inglés y vamos a su vez también a dar cursos de paseos por Querétaro que dará el cronista. Son cuatro horas de paseos, distintos paseos por Querétaro para que conozcan los principales atractivos que tenemos en la ciudad y cuatro pláticas también de atención al turista. Gracias por ver el video.